Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo implementar una conocida técnica para la habitación de obstáculos conocida por el nombre de campos potenciales artificiales y lo vamos a hacer con el software Copilesim VREP. En esta presentación tenemos varios objetivos, evidentemente el principal objetivo es saber cómo implementar la técnica de campos potenciales con el software Copilesim utilizando en este caso el método o la técnica del descenso por gradiente. Además se pretende mostrar la problemática de los mínimos locales para que comprendáis qué utilidad puede tener esta técnica y su aplicación para la habitación de obstáculos a tiempo real utilizando un sensor láser. En las demostraciones asociadas a este vídeo mostraremos cómo alcanzar un destino fijo y cómo seguir un obstáculo dinámico, ambos casos implementados exactamente con la misma técnica. En la descripción del vídeo he dejado un fichero que podéis utilizar para implementar la actividad. Consiste en un entorno en el que el robot debe tratar de alcanzar un destino fijo, una bandera de color rojo tal y como veis. Dependiendo de dónde se coloque esta bandera podéis encontrar situaciones en las que el robot alcanzará el destino pero otras en las que no porque se queda atrapado en un mínimo local. Os animo que una vez a que os funcione una situación sencilla probéis con escenarios más dificultosos como los que se muestran aquí. Al mismo tiempo he dejado otro fichero con el propósito de mostrar cómo se comporta este tipo de algoritmos para seguir un objeto dinámico, es decir, una posición que el destino cambia con el tiempo. En concreto he aprovechado un personaje que incluye el software Copilesim para que el robot lo persiga. Lo podéis probar en un entorno vacío, repleto de otros personajes o con obstáculos. Bueno, pues ahora que ya habéis visto lo que se puede lograr voy a contar qué es lo que debéis hacer para poder lograrlo. Empezaremos preparando el entorno de trabajo del robot. Necesitamos crear un dummy que haremos hijo del robot Pioneer P3DX y que ubicaremos justo alineado con las ruedas del robot con los ejes X, Y y Z apuntando como se indica en la figura. El eje X apunta hacia adelante, en la dirección hacia adelante en la que se mueve el robot. Para poder acceder a dicha posición del robot implementaremos este código. Por un lado accederemos a lo que es el manejador del objeto que hemos creado anteriormente y crearemos una variable POST con la configuración del robot actual al inicio del programa. Esta variable se actualizará también cuando llamemos o dentro de la función Syscall Sensing, que la llamaremos a la función Update Robot POST, ¿vale? Como podéis observar, ¿vale? Esta función devuelve la posición XI y la orientación del robot que necesitaremos después en alguna de las funciones que vais a implementar. Además, añadiremos un sensor láser HOKUYO URG04LX, que podéis encontrar en la categoría Sensors del navegador de modelos, el Model Browser, de lo que es el software Copelesim. Fijaros, de hecho, que hay tres modelos diferentes para el mismo sensor y he utilizado el segundo modelo, el que he resaltado, y que tras añadirlo a la escena debe aparecer con el nombre FAST HOKUYO. Debéis de posicionar el sensor justo encima del robot, tal y como podéis ver a la altura de las ruedas, y hacerlo hijo del robot para que se mueva junto con la propia base del robot. Y además, el sensor debe apuntar de forma que, en la que se indica, de forma que el scan de láser apunte en la parte delantera del robot. Para poder acceder a los datos del sensor láser, necesitamos, por un lado, implementar una función que he nombrado GETMESUREDATA, en el código asociado al sensor láser, con lo que debéis abrir ese script e implementar esta función GETMESUREDATA. Esta función simplemente devuelve una variable interna del script con los datos X y Z de los puntos que ha detectado el sensor láser. Posteriormente, ya en el código del robot, implementaremos la función GETLASERPOINTS. Esta función llama a la otra función, a la función GETMESUREDATA. Pero como están en fragmentos de código separados, debemos utilizar la función CALLSCRIPTFUNCTION de la API de Copelesim. La función GETLASERPOINTS devolverá una lista con los puntos X y Y solo, siempre relativa al propio sensor y, por tanto, la información de vuelta dependerá de la posición del robot y de los obstáculos. Bien, vamos a hacer un repaso breve a lo que es la técnica de campos potenciales, que ha sido explicada en otro vídeo con detalle y que incluye el enlace en la descripción del vídeo para que podáis seguirlo. Si no conocéis la técnica, pues os recomiendo que miréis este otro vídeo primero. Bien, pues con el propósito de saber cómo implementar esta técnica, tenéis que saber que la técnica de campos potenciales define dos funciones potenciales, una atractiva y otra repulsiva. Aquí os muestro la función potencial atractiva que combina una función parabólica con una función cónica y cuyo valor depende de la distancia entre la posición del robot y el destino. En este caso no importa que sea el destino fijo o el dinámico, la fórmula la misma, ¿vale? Lo único que cambia es la posición en todo caso. En realidad, la función potencial no debemos implementarla, sino que lo que debemos hacer es implementar su gradiente, ¿vale? El gradiente en este caso es una función que devuelve un vector de dos variables o de dos componentes, uno para lo que es la coordenada x y otro para la coordenada y. La función attractive force que os muestro aquí debe devolver la fuerza de atracción a la que se ve sometido el robot y que le atrae lógicamente hacia el destino. Esta fuerza es en realidad la función gradiente pero con el signo cambiado, con lo que no olvidéis de cambiar el signo de la función gradiente para su correcta implementación. Como podéis observar, he incluido gran parte del código necesario para devolver esta fuerza. Vuestro objetivo es calcular los dos componentes del vector de fuerza en base a la fórmula de la transparencia anterior. Los parámetros epsilon p y epsilon c son parámetros que debéis ajustar convenientemente. Para evitar los obstáculos utilizaremos un potencial repulsivo que dependerá de la distancia a la que está el robot con respecto a los obstáculos. Por tanto, a partir de la información del sensor láser que devuelve las coordenadas x e y de los obstáculos y para cada uno de los rayos láser podemos calcular la distancia de cada obstáculo al robot, que es la variable d sub i en la fórmula. Para calcular el potencial repulsivo debemos de tener en consideración que el robot sólo se verá afectado por un obstáculo si la distancia es menor a una cierta distancia de influencia y superior a una distancia mínima de seguridad, definida por los parámetros q-inf y q-min respectivamente. Observar, por tanto, que el potencial repulsivo como su gradiente incluyen un término sumatorio, lo que significa que todas las distancias de cada uno de los rayos del sensor láser serán tenidas en consideración. La función repulsive force devuelve la fuerza repulsiva relativa a la posición del robot. Vuestro objetivo es completar parte de este código correspondiente o que devuelve dicha fuerza. Debéis también ajustar los valores de las distancias de influencia, la distancia de seguridad o el parámetro q-min o q-save en este código y la constante de repulsión debidamente, que probablemente sea uno de los parámetros más críticos a ajustar. Bien, pues una vez obtenidas todas las fuerzas, tanto la atractiva como la repulsiva, debemos de combinarlas y aplicar una ley de control, en este caso cinemática, que nos permita guiar el robot de forma segura al destino. Basándose en las expresiones que se usaron en un vídeo relacionado con la cinemática o el control cinemático para el seguimiento de una trayectoria y cuyo enlace también incluyo en la descripción del vídeo, calcularemos las velocidades angulares de las ruedas. La posición x, y y la orientación cita del robot las obtendremos a partir de la posición del robot, ¿vale? Recordad la función que hemos visto al principio. Mientras que el vector de fuerza atractiva y el vector de fuerza repulsiva los obtenemos de las funciones mencionadas anteriormente. El parámetro b se conoce como la base de las ruedas, que es la distancia de la rueda al centro del robot, mientras que el parámetro r es en realidad el radio de la rueda. Los parámetros v, ref y e permiten ajustar la ley de control, siendo v, ref la velocidad de referencia, la velocidad a la que queremos seguir en este caso o movernos en caso de estar libre de obstáculos, y e la distancia del punto descentrado que nos permitirá hacer el control cinemático. Sugiero que veáis el vídeo que he mencionado si no tenéis claro cómo ajustar alguno de estos parámetros. Por tanto, para finalizar esta presentación, vuestro objetivo es implementar la función Deepest Descent de PF, de Potential Field, ¿vale? Que devuelve las velocidades de las ruedas a partir de la posición del robot, la fuerza atractiva y la fuerza repulsiva. Ya tenéis todos los ingredientes para poder resolver este problema. Bien, pues en este vídeo he explicado cómo implementar la técnica de campos potenciales en Copilesim, VREP. En el siguiente vídeo os mostraré cómo funciona en dos escenarios que os he comentado anteriormente. Muchas gracias.